muy pero muy buenos días carlos como están y sean ustedes bienvenidos a este vídeo más en su canal de fitz urbana cdmx y amigos el día de hoy hay un rico domingo relajante para desestresarnos y salir a rodar los caballitos una ruta vamos a irnos a una pequeña ruta tampoco tan larga nos vamos a ir a la venta pedaleros y bueno nada más es para estirar un poco las piernas olvidamos del estrés del trabajo de la semana laboral y de todo pedaleros así que espero que disfruten este vídeo esta rutita estos clips que les hago pues en realidad con la 360 porque la verdad están saliendo muy pero muy chiles va así que pedaleros no hablo más y comencemos con este vídeo esperando que sea de esos grandes va comencemos y vamos a darle y bueno pedaleros pues hemos llegado aquí al metro auditorio me encontré con mi amigo alex bueno ya me ha puesto de acuerdo con él para este irnos a la venta y falta una chica por llegar así que otras vamos a ir para allá y quiero mencionarles mi amigo tiene un canal de youtube apenas está empezando a subir los vídeos este y bueno pues aquí abajo de la descripción del vídeo voy a dejar el link de su canal para que lo sigan y vean su contenido va pedaleros así que bueno pues nada comencemos con este vídeo espero que sea de su agrado vamos a la venta no me he dado cuenta de que iba a empezar una carrera en reforma pero ni ni sabía pero bueno pedaleros sin más que decir comencemos con este vídeo esperando que sea de su agrado es algo pequeño pero vamos a desestresar un poco en este de lo que fue esta semana laboral va vamos por allá en audio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora sí, comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y bien amigos, una ruta pequeña, pero rico para entrenar. Te juro que no te vi. Ya llegué. Amigos, es que me desaparté de mi amiga Natalia. ¿Dónde está? Ayber. Ayber. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, brother? ¿Dónde está? Qué chido, güey. Qué chido, qué chido, bro. ¿Dónde vas ahora, güey? De regreso, nada más que estoy buscando a una amiga. ¿Ah, nada más se van a subir aquí a la venta? Sí, güey. Espérame. Bueno. ¿Ya me viste? ¿Ya me viste? Ah, ok. Bye. Vale. No. Amigos, ya vamos de regreso. Así que quédense porque voy a grabar este rico y delicioso descenso, ¿va? ¿Qué? Así que... Ay, vamos a darle. Vamos a darle regaleros. Buenas noches. ¿Es tuyo? Yo ya no creo que siga, ¿verdad? Sí. Ay, me arruiné las cosas. No, ¿es tuyo? ¿Qué? ¿Es tuyo? Buenas noches. ¿Está bien? Buenas noches. ¿El 14, no? Sí. No, es el... Es el 13, eh. Es el 14, sí. No, ya no. ¿Ya no sirve? No. Va a salir más cara de la compostilla que los tipos de teléfono. ¿Después este? Uno. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!